La verdad es un orgullo bailar en el Salsódromo porque es como la muestra de todo lo que uno hace hacia la ciudad entonces es como que toda la ciudad te vea, te aplauda, te honra, por así decirlo, honrar este arte que es tan bonito como lo es el baile es algo maravilloso y es un honor estar en el Salsódromo. Todo el año uno está como en el tema de tengo que tener estado físico, tengo que hacer esto, tengo que mejorar en esto tengo que tener mejor postura, mejor cuerpo, mejor estilo para así uno verse mejor porque bailar en el Salsódromo tampoco es que uno diga que es muy fácil por lo que es el suelo en piedra así entonces es prepararse uno físico y psicológicamente para hacer un buen trabajo y prepararse y mostrar lo mejor de uno. Uno tiene que estar enfocado siempre en lo que uno quiere y hacia donde uno quiere llegar y si uno quiere hacer un buen Salsódromo tiene que enfocarse desde el principio lo más complejo es el estado físico por lo que uno tiene que, listo, uno la atúa en el principio pero tome agua y siga seguir con la actitud, seguir con el mismo ánimo, seguir con la misma sonrisa, seguir mentalmente preparado para uno aguantar y dar lo mejor de uno siempre en cada paso. Música 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 Música